No eres el primero de Costa Rica en unirse a New York City Fútbol Club. ¿Pudiste hablar con Ronald Matarrita antes de tu llegada? Sí, he hablado con Ronald y me ha hablado muy bien del club, de la gente, de los que forman parte de ellos, del staff, de la afición, y creo que me ha dado muchos consejos y me ha dicho que la ciudad es muy, muy linda.